Hola, hoy vamos a hablar de la multiplicación pero como una suma de sumandos repetidos. Como ya sabemos, la multiplicación es simplemente una suma abreviada. Veamos el ejemplo que tenemos en la pizarra. Tenemos tres triángulos, tres triángulos, tres triángulos, tres triángulos y tres triángulos. Vamos a reemplazar el gráfico con el símbolo que viene a ser el número tres. Tres más tres más tres más tres y más tres. Me va a dar como resultado quince. Si observamos, esta es una suma pero no está abreviada. Vamos a ver cómo lo podemos convertir en multiplicación, recordando que es una suma abreviada. Yo tengo que darme cuenta cuántas veces se repite el número. Veamos, tenemos tres más tres, más tres, más tres y más tres. Tenemos como resultado quince. Si nos podemos dar cuenta, el tres se repite cinco veces. Observemos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, cinco veces tres es quince. Eso debe quedar muy claro. Cinco veces tres es quince porque es el tres que se repite cinco veces. Convertámoslo ahora en multiplicación. Cinco, el signo más y la palabra veces, lo vamos a cambiar por el signo de multiplicación que es por. Tres, porque es el tres que se repite cinco veces, es igual a quince. Ahora, realicemos ejercicio de refuerzo. Tenemos en el primer grupo dos árboles, en el segundo dos, en el tercero dos y en el cuarto dos. Entonces, realicemos dos, más dos, más dos y más dos. Si yo sumo dos, más dos, más dos y más dos, me da como resultado ocho. Vamos a ver ahora cuántas veces se repite el dos. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, cuatro veces dos, porque es el dos que se repite, es ocho. Transformando esta multiplicación, nos queda cuatro por dos, igual a ocho. En el siguiente ejercicio, contemos cuántas flores tenemos. Uno, dos, tres y cuatro. En el segundo grupo, uno, dos, tres y cuatro. Son dos grupos, pero en cada grupo tenemos cuatro flores. Es decir, que tenemos cuatro más cuatro, me da como resultado ocho. Entonces, ¿cuántas veces hemos repetido el cuatro? Como tú lo estás pensando, dos. Uno y dos. Dos veces cuatro es ocho. Convirtiéndolo en multiplicación, nos queda que dos por cuatro es igual a ocho. Toma muy en cuenta que estamos aplicando lo que te dice la teoría, la multiplicación como suma de sumandos repetidos. Observemos estos dos ejercicios. En el primero se repite el número dos y en el segundo se repite el número cuatro. Estamos aplicando la teoría que hemos aprendido sobre multiplicación como suma de sumandos repetidos. Ahora, te dejo estos ejercicios para que continúes practicando. Recuerda que cuando hablamos de multiplicación, que es una suma abreviada, esta suma debe tener sumandos repetidos. Te deseo suerte. Adelante. Adelante.